¿Qué tal gente? Aquí Leon, en esta ocasión estamos en otra guía de Wonderlands para hablarles sobre los jefes secretos, los jefes ocultos, los jefes de raid, como sea que prefieran llamarlos, y esto es parte del endgame dentro del juego, así que si todavía están al inicio es muy probable que ni siquiera vayan a tener acceso a este punto. Seguramente ya han visto estos símbolos tan extraños que a veces nos aparecen en las cámaras caos, usualmente estos símbolos nos aparecen muy cerca de donde recogemos la recompensa, y hay de tres distintos colores, están los verdes, están los azules y están los amarillos, cada color representa a un jefe distinto que se va a desbloquear al final, y también cada color representa una tarea distinta que tenemos que resolver, así que sin más vamos directamente a ver la solución de cada uno de ellos. Una vez que estemos en el símbolo vamos a tener que presionar nuestro botón de acción y comenzará la tarea, para el símbolo verde pues bueno una vez que lo presionemos vamos a tener que seguir el destello que nos guía, y en el punto en el que llegue va a nacer un pequeño hongo, en ese hongo vamos a saltar, y mucho cuidado porque una vez que saltemos en el hongo vamos a tener que seguir una secuencia de disparos, con unas pequeñas esporas que suelta, deben de ir disparándole al que se pone moradito, primero nos va a soltar tres, luego nos va a soltar cuatro, luego nos va a soltar cinco, esto es importante que lo hagan en orden y que lo hagan lo antes posible antes de que las esporas toquen el suelo, que sepan y de una vez les adelanto que para todas las tareas nos dan tres intentos, si es que llegan a fallar pues bueno todavía tienen un par de intentos más para poder solucionar el puzzle. La runa azul es posiblemente la más difícil de las tres, o al menos depende del escenario en que les toque, y como funciona es que bueno una vez que la encontremos tenemos que tocarla, y se van a crear dos puntos, el punto de partida tienen que seguir la pequeña esferita, y de ahí les recomiendo que de una vez chequen el punto de llegada, el punto de llegada va a tener una esfera muy grande, un orbe que el que ya están viendo en pantalla, y como funciona este desafío es que nosotros vamos a tener que guiar una esfera invocada que nos va a estar persiguiendo, esa es la razón por la que yo les recomiendo que primero a manera imaginaria tracen su ruta, esto porque a pesar de que tenemos tres intentos puede ser muy fácil de fallar este desafío, ya que esa esfera que nos persigue, si llega a tocar un obstáculo mientras nos está persiguiendo, se va a reventar de una manera muy simple. Ahora para comenzar el desafío basta con que vengan al punto de partida, y como pueden ver hay una pequeña esferita nos va a estar siguiendo. Vamos a tener que ir de manera lenta, no tan apresurada, para que nos vaya ubicando, y como les digo, ahí puede reventar. Lo que tenemos que hacer es que se acerque lo más posible, y una vez que esté cerca le vamos a disparar para que reviente. Si la explosión hace contacto con el orbe grande, pues bueno, habremos completado el desafío. Finalmente la runa amarilla, nuevamente tenemos que activarla, vamos a seguir el destello, y en el punto de llegada vamos a ver un gran meteorito amarillo dorado. Vamos a destruirlo, pero tengan mucho cuidado, luego de que lo destruyan, cerciórense de que cerca tengan un muro. Esto porque va a empezar a salir un pequeño enemigo, un pequeño ojo, que empieza a iluminar la habitación. Si nos ilumina, como pueden ver en pantalla, el desafío se va a perder, pero recuerden que tenemos más de una oportunidad. Lo que deben de hacer es, pues bueno, tratar de derrotarlo lo más rápido posible, sin que esa luz los toque. Si ustedes lo derrotan, pues bueno, ya habrán pasado el desafío. Finalmente, lo único que deberán hacer es completar la cámara caos, como normalmente lo harían, llegar hasta el punto en el que derrotan al jefe. Pero lo que va a suceder al final es que ahora se van a abrir dos portales. Ustedes saben que cuando completamos la cámara caos, pues bueno, simplemente nos iríamos por el portal amarillo. Solo sale uno, por lo general, y ahí entramos y recogemos las recompensas. Pero como ahora completaron, y es que si es que así lo hicieron, completaron uno o más desafíos de las runas, vamos a tener acceso al portal rojo. Ahora, como les mencionaba, dependiendo del color de runa, es dependiendo el jefe al que van a enfrentar. Estos jefes, la verdad es que sí son un tantillo complicados. A menos que traigan un buen set build, no les recomiendo tampoco aventurarse a hacerlo si todavía no tienen un buen set, porque sí son algo complicados. Ahora, como más datos, es importante que sepan que las runas las pueden hacer una, dos, o incluso les pueden salir hasta las tres runas en una sola run de la cámara caos. Entonces, planeenlo muy bien si es que deciden enfrentar a los tres jefes, si quieren enfrentar únicamente a dos, o si quieren enfrentar únicamente a uno. Estos jefes obviamente les pueden dar buenas recompensas y aparte dan muchísimos cristales. Y como otro dato muy extra es que si ustedes invocan a los tres jefes en una sola run, les va a aparecer un cuarto jefe. Ese cuarto jefe es como tal Tiny Tina y la verdad es que es un jefe todavía un poquito más complejo. Por ahí ya les dejaré un video después, posterior, para que chequen los jefes como tal, si es que los quieren ver. Y pues nada gente, realmente solo era para hablarles y darles la explicación de cómo acceder a los jefes secretos, la solución de todas las runas. Recuerden que ya tenemos muchos otros videos en el canal, muchas otras guías y poco a poco continuaremos dándole difusión a este grandioso juego. No olviden tampoco darse una vuelta por Twitch, que hacemos videos a diario. Todos los enlaces los encuentran en la descripción. Y afuera, nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!